Los alumnos de CETIS Universidad pueden desarrollar sus habilidades y ser agentes de cambio en su entorno y así impactar de manera positiva a la comunidad. Bienvenidos a Let's Talk About CETIS, en donde el día de hoy hablaremos sobre el liderazgo estudiantil en CETIS Universidad, Campus Mexicali. Expo CETIS Virtual 2021, tú tienes el control. Del 22 al 25 de febrero, conéctate, conoce y explora la experiencia CETIS Universidad. Cada día tendrá un tema diferente. Lunes, la prepa del CETIS. Martes, administración y negocios. Miércoles, ingeniería. Y jueves 25 de febrero, psicología y derecho. Regístrate hoy y reserva tu lugar en cetis.mx-exposetis para recibir tu código de acceso personalizado. Exposetis Virtual 2021, tú tienes el control. El día de hoy nos acompaña el director de CETIS Universidad, Campus Mexicali, el Dr. Mario Dipp Núñez. Bienvenido, director. Muchas gracias por tenerme. ¿Cómo prepara CETIS Universidad a los futuros líderes del mundo? CETIS desde sus inicios y en su misión misma propiamente, dice que queremos formar gente que contribuya de una manera significativa a sus comunidades. Esto solo se logra creando líderes. Entonces, desde el inicio de la currícula, las materias y las diferentes actividades sean deportivas, culturales, de estudiantes. Tenemos muchos proyectos de ingeniería que trabajan en diferentes equipos de hacer un avión, de hacer un robot submarino, de hacer un carro, diferentes actividades en áreas administrativas y de psicología y derecho igual, donde ponen a prueba, si le ponemos así, sus capacidades de liderazgo, que se conozcan a sí mismos, que vayan formando esa capacidad, porque si lo vemos como evidencia, en la revista bien informado que ponen a los principales ejecutivos del Estado, 40% son de CETIS. Entonces, nos da mucho orgullo que nuestra institución haya estado generando gente, tanto hombres como mujeres, que estén teniendo este impacto en la comunidad. ¿De qué forma CETIS Universidad promueve el liderazgo estudiantil entre sus estudiantes? Pues, obviamente, es por medio de la práctica. Se les da cierta información por medio de sus clases normales a través del estudio que llevan aquí, pero tenemos muchos grupos estudiantiles donde pueden trabajar en formar equipos, en ser creativos, en establecer metas y, obviamente, presentar un liderazgo. También, obviamente, se tienen proyectos que están muy embonados en nuestro programa, que son las prácticas profesionales, donde los estudiantes tienen que tener 400 horas de experiencia, profesional como requisito a graduación. Y, pues, esto, obviamente, los pone en una situación de reto, los va empujando a ser mejores, a ser, como decimos, la mejor versión de sí mismos. También tenemos muchos proyectos de acción comunitaria, donde el objetivo, obviamente, es apoyar a ciertos segmentos de la sociedad que están marginados o que están batallando. Entonces, al ir conociendo a la comunidad, al ir detectando las diferentes necesidades que tienen, van creando soluciones, las van aplicando y va avanzando. Entonces, mucho es por medio, como digo, de la práctica, que se les pone tanto en la currícula como actividades extracurriculares, así mismo también como actividades culturales y deportivas, ¿no? Donde, tal vez, lo más duradero que tenemos esos proyectos que se tiene es el liderazgo y la formación de carácter. Por último, ¿pudiera platicarnos de algunos casos de éxito de alumnos de CETIS Universidad en donde el liderazgo estudiantil ha sido pieza clave? Sí, cómo no. Pues, dos casos muy recientes que estamos muy orgullosos de ellos, o de ellas en este caso, son dos estudiantes de la Escuela de Ingeniería, en el cual ellas mostraron su propia iniciativa. Empezaron a buscar alternativas que tuvieran para hacer sus prácticas profesionales. Y en el caso de Fernanda López, ella encontró y la aceptaron para un internship en Tesla. Entonces, pues, obviamente, el que no conozca Tesla ahorita, pues, no ha visto las noticias en un año. Entonces, estamos muy orgullosos de ella. Y también el caso muy similar, también estudiando ingeniería, el caso de Carla Naranjo, que ella se puso a buscar diferentes alternativas, llegó a la plataforma de Apple, vio qué caminos había, solicitó. Y, obviamente, pues, la labor principal es de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que es ser liderazgo? Pero sentimos que con la formación que le dio CETIS y también con el currículum que traían de haber estudiado en CETIS, en los diferentes proyectos y materias, demostraron tener la capacidad para que las aceptaran en ambos proyectos. Entonces, ellas apenas van a empezar. Creo que empezaron este semestre apenas de manera virtual, por razones obvias. Pero el hecho de que dos empresas de tecnología de vanguardia, como Apple y Tesla, estén seleccionados dos de nuestras alumnas, en este caso, en la Escuela de Ingeniería, pues, obviamente, nos tienen muy contentos, ¿no? Y, pues, muy felices por ellas. Pues, muchas gracias, Dr. Dipp, por habernos acompañado el día de hoy y habernos compartido información tan valiosa. Muchas gracias a ti y a todo el público. A quienes nos ven y nos escuchan, alumnos y padres de familia, los invitamos a que visiten nuestra página, www.cetis.mx-letstalkabout, y dejen sus datos. Yo, personalmente, me pondré en contacto con ustedes y responderé todas sus dudas. ¿Qué es Calibaja? Es el centro de colaboración transfronteriza en la frontera México-Estados Unidos. Es un semillero de negocios y de talento en ingeniería. Es un generador de alianzas globales e innovadoras. Es una región en expansión. Que conecta los mercados de California, Estados Unidos, el Pacífico, México y América Latina. Es la sede de un centro de manufactura avanzada, con 10 clústeres industriales, entre ellos aeroespacial, tecnología automotriz, equipo médico, logística, electrónica y energía renovable. Pero para nosotros, es nuestro hogar. CETIS Universidad se encuentra entre las mejores universidades de México, con tres campus en Baja California. Nuestro currículo acreditado internacionalmente no solo incorpora los logros de esta región, los refuerza también. Cerca del 40% de los empresarios más importantes de Baja California son CETIS Alumni, plenamente comprometidos con una comunidad empresarial global. Parte de nuestros estudiantes cruzan la frontera todos los días para asistir a clases. Nos asociamos con líderes industriales y académicos para impulsar la innovación en los sectores público y privado, así como a nuestro alumnado. CETIS busca ser la mejor institución en Latinoamérica, con el programa de MBA enfocado en emprendimiento y en ingeniería, con enfoque en innovación y diseño, tomando elementos de una universidad de artes liberales en Estados Unidos. Nuestro plan de estudios fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la preparación técnica y científica y una sólida comprensión de la tecnología. Enseñamos a nuestros estudiantes a contribuir tanto a sus comunidades como al mundo en general. CETIS es una universidad en movimiento. Sabemos que la innovación no se detiene en la frontera, sino que la hace prosperar. Conoce más. No, muchísimas gracias a ti Melba por la invitación y por venir a compartir un poquito acerca de lo que hacemos en mi departamento. Pues vamos a entrar en materia, maestra. Platíquenos, ¿qué es el liderazgo estudiantil? Mira Melvita, el liderazgo estudiantil lo tomamos y me gustaría hacer un poco remembranza de estos casi 60 años del CETIS. El liderazgo estudiantil nace precisamente cuando nace la institución. ¿Por qué? Pues porque para nosotros es muy importante la participación estudiantil en todas las áreas. Entonces, hace algunos años los estudiantes participaban básicamente en sociedades de alumnos, de acuerdo a las escuelas que teníamos. Y podemos estar certeros de que el día de hoy los líderes estudiantiles del ayer son profesionistas y empresarios exitosos que participan directamente y que impactan en nuestra comunidad. ¿Cómo fomenta CETIS, universidad, este liderazgo estudiantil en los jóvenes que estudian aquí? Mira, CETIS lo hace de diferentes maneras, ¿no? CETIS tiene, cuenta ahorita con seis sociedades de alumnos, que son la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Psicología, la Escuela de Derecho, la Escuela de Administración y Negocios, la de Ingeniería. Y tenemos dos sociedades de alumnos que tienen un fuerte impacto. Uno es la Sociedad de Alumnos CETIS China y la otra es la Sociedad de Alumnos Foráneos, porque tenemos una gran cantidad de alumnos foráneos. Aparte de estas sociedades de alumnos, tenemos un sinfín de grupos estudiantiles que surgen precisamente del interés de las propuestas de los alumnos. En este momento en que un estudiante llega con una propuesta a mi oficina, empezamos a trabajar, empezamos a contrastar con la misión institucional, con los valores institucionales. Vemos qué impacto puede tener dentro de la comunidad estudiantil y fuera de la comunidad estudiantil. Y de ahí empiezan a surgir algunos grupos estudiantiles de liderazgo. ¿Cuáles son estas herramientas que los alumnos que se incorporan a las sociedades de alumnos como las que menciona o algún grupo estudiantil van obteniendo a lo largo de su formación y les impacta durante este trayecto en la institución como una vez que se insertan en un mercado laboral? Mira, son varias las habilidades y me gustaría dividirlas en dos grandes rubros. Por una parte están las habilidades blandas que tienen que ver con el tema del desarrollo humano. Podríamos hablar de la resiliencia que estamos viviendo en estos momentos de pandemia. Podríamos hablar del uso de su inteligencia emocional dentro de las actividades que realizan y fuera de la comunidad. Podríamos hablar del trabajo en equipo, podríamos hablar de la comunicación asertiva. En fin, podríamos hablar un sinfín, la responsabilidad social. Es otra habilidad blanda que los muchachos desarrollan. Y por otra parte tenemos un desarrollo de habilidades que se conocen como habilidades duras, que son las habilidades que tienen que ver con la tecnología. Y si pensamos actualmente en los tiempos de pandemia, bueno, vemos que ahorita los muchachos que saben mucho más de tecnología que nosotros, pues ya manejan el Zoom, ya manejan Blackboard, ya manejan el Google Meet, en fin. Un sinfín de herramientas que son necesarias para utilizarlas en su actividad académica, en sus grupos de liderazgo estudiantil. Y por supuesto que esas habilidades van a ser necesarias al momento en que ellos ejercen de manera profesional o que tengan a su cargo algún grupo social o algún proyecto personal empresarial. Claro, y si algo caracteriza a la comunidad estudiantil de CETIS es que son líderes que impactan positivamente a la comunidad, independientemente del giro en el que se desenvuelven. Y son jóvenes bastante activos. Y justamente en ese sentido va mi siguiente pregunta. Durante esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, donde hemos migrado a una versión online y es poco el contacto que estamos teniendo, de qué manera se ha mantenido y se ha trabajado esta parte del liderazgo estudiantil. Mira, ha sido muy interesante. No te voy a mentir. Cuando nos fuimos en marzo a nuestras casas, fue un tanto difícil este periodo de adecuación. Yo te podía hablar más o menos de que un mes estuvimos viendo cómo nos organizamos. Después de ese mes, o sea, estamos hablando de que en abril, a partir de abril ya no hubo quien detuviera a los muchachos. Lo que empezamos a hacer fue a innovar y a crear alternativas para que ellos pudieran seguir presentes, tanto en su comunidad con sus compañeros de carrera o en los grupos en los cuales ellos ejercen o trabajan o liderean, como en la comunidad. Te puedo poner un ejemplo. La Sociedad de Alumnos CETIS China dijo, maestra, nosotros queremos celebrar el Día de la Luna, porque es una sociedad de alumnos que propician el conocimiento de la cultura china, porque tenemos una gran cantidad de estudiantes de origen chino en CETIS. Y entonces lo que hicimos fue hablar con un orferinato, nos pusimos de acuerdo, los chicos prepararon el tradicional pan de la luna, prepararon algunas películas, y lo que hicimos fue tuvieron un encuentro con los niños de ese orferinato. Y entonces fue una experiencia extraordinaria. Te puedo hablar de otros eventos, por ejemplo, los congresos de CETIS se siguieron llevando a cabo. Tuvimos el congreso de trascendencias, tuvimos el congreso de IUS, tuvimos un congreso de liderazgo a nivel sistema, es decir, los tres campos. Tuvimos un conversatorio sobre la ley olimpia de los tres campos. Los estudiantes tuvieron reuniones con autoridades municipales y estatales. Es decir, lejos de que la pandemia nos asustara, lejos de que la pandemia nos desmotivara, lo que hicimos fue enfrentarla, enfrentarla con mucha inteligencia, con muchas ganas, con mucho ímpetu, y adecuar las actividades de los jóvenes a esta pandemia. Entonces, si tú me preguntas, hoy en día para los muchachos, continúan con sus actividades extracurriculares, continúan con sus conversatorios, continúan con sus conferencias, continúan con la presencia de invitados especiales a sus grupos estudiantiles. Entonces, bueno, nada más nos cambiamos de sede, pero seguimos trabajando en los grupos de liderazgo estudiantil. Qué interesante y qué padre cómo este modelo de CETIS Flex 360 también se adaptó a esta parte de Valle, el modelo educativo. Maestra Agurrola, antes de finalizar, me gustaría que nos compartiera sus conclusiones y comentarios finales. Bueno, pues aprovechando las cámaras y los micrófonos, me gustaría mucho primero felicitar a todos los líderes estudiantiles de CETIS. Me quito el sombrero ante ellos por el extraordinario trabajo que han hecho, aun cuando vivimos tiempos de incertidumbre y cuando tenemos muchos retos por enfrente. Lo han hecho muy bien. Estoy muy orgullosa de su trabajo y es justo que la comunidad lo conozca, lo sepa. Y por otra parte, me gustaría hacer un llamado a los jóvenes que nos están viendo, a esos jóvenes que dicen, en la pandemia no hay nada que hacer. En la pandemia, nada más estamos frente a una computadora y tenemos que cumplir con tareas y tenemos que enviarles tareas a los maestros y aplicar exámenes. Hay un mundo extraordinario, maravilloso que se puede realizar de actividades a partir del trabajo de liderazgo estudiantil en CETIS. Entonces, yo los invito, súmense, escríbanos, mi correo es alma.gurrola.cetis.mx Si quisieran estar en una conferencia, en un conversatorio, en algún evento estudiantil o simplemente quisieran estar en alguna de las juntas que tenemos de manera semanal, yo les diría, acérquense, participen, conozcan lo que estamos haciendo en CETIS y súmense. Pues ahí está la invitación para todos los jóvenes que están siguiendo este episodio de Expertos CETIS de la voz de la maestra Alma Gurrola. Le agradezco la participación en Expertos CETIS en esta ocasión. Mi nombre es Melba León y si encuentras esa información de valor, compártelo con alguien a quien le pueda interesar. Si tienes alguna duda o comentario, aquí abajo lo puedes hacer. Nos vemos a la próxima. Hola, mi nombre es Mariela Moreno y soy parte de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Ingeniería. Hoy, desde el espacio virtual que nos brinda Internet, seguimos trabajando. Tenemos reuniones para la planeación de las distintas actividades del semestre, como simposiums, congresos, mesas de debate, entre muchas otras actividades. Tú puedes vivir la experiencia. Únete a alguno de los grupos estudiantiles o a alguna de las sociedades de alumnos. Hola, soy Antonio Gaitán y te invito a que formes parte de los distintos talleres de actividad física que tenemos. Entre ellos, el taller de acondicionamiento físico, el taller de pilates, la carrera virtual, también como conferencias de salud. Todo esto para ayudarnos a mantener un cuerpo y una mente sana. Hola, soy César Iván Corrales y formo parte del representativo de rondalla de CETIS Universidad. Te invitamos a que te inscribas en los diferentes talleres culturales que CETIS ofrece a través del Departamento de Difusión Cultural. Estamos trabajando de manera virtual. Nos puedes visitar en la página cetis.mx-cultura-mexicali para encontrar toda la información de los talleres y grupos representativos. También nos puedes seguir en los diferentes eventos virtuales como conciertos, exposiciones y más. Mi nombre es Arturo Castillón, pertenezco al equipo varonil de básquetbol. Durante este semestre no tendremos competencias deportivas. Sin embargo, nuestra preparación sigue adelante. Estamos entrenando muy duro para volvernos más fuertes que nunca. Hola, soy Marlon Rivera Muñoz, estudiante de la encargada de Ingeniería Mecatrónica del octavo semestre y esto es en mi experiencia. Mi motivación principal para participar en el programa CETIS of Future México fue buscar nuevas oportunidades extracurriculares que me ayudarán a seguir aprendiendo y desarrollarme, así como también el programa coincidida con mis aspiraciones de contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad. Para el proceso de selección fue necesario desarrollar y plantear un proyecto el cual tuviera la tecnología como herramienta principal y que tuviera un impacto social. Para esto decidí plantear un sistema inteligente de recolección de plástico PET para este ser recolectado y a su vez otorgar recompensas para fomentar la participación ciudadana y a su vez utilizar estos residuos para la producción y comercialización de combustible biodiesel. El haber sido seleccionado para este programa de Huawei significó mucho para mí y fue un gran honor haber participado con una empresa de alta calidad como Huawei y a su vez estar involucrado con expertos en las tecnologías y lo cual lograron despertar en mí esa inspiración de seguir por el desarrollo de estas tecnologías. Mis mejores experiencias al haber participado en el programa fue muy emocionante el estar aunque fue una molestad virtual tener recorridos virtuales desde las instalaciones en China en la central de Huawei y al igual donde nos enseñaron todas las tecnologías que están trabajando actualmente los proyectos que tienen y a dónde van el futuro del desarrollo de las tecnologías también tener pláticas y contacto directo con ingenieros expertos o empresarios relacionados a este tipo de tecnologías los cuales nos brindaron una nueva visión del futuro de las tecnologías y lo cual para mi futuro y el desarrollo que espero en mi carrera lograron sembrar esa semilla en mí de qué es lo que me gustaría hacer en un futuro y enfocarme en cumplir ese objetivo de tener el desarrollo en cumplir ese objetivo de cumplir el desarrollo sostenible de mi comunidad de mi comunidad de mi comunidad Gracias por ver el video. 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 No falten. Tú tienes el control. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 CETIS Flex 360 Academic Model. Let's move forward together. Recibir tu código de acceso personalizado. Expo CETIS Virtual 2021. Tú tienes el control. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Let's Talk About CETIS. Te esperamos en nuestra próxima edición. Recuerda visitar nuestra página www.cetis.mx-let'stalkabout y déjanos tus datos. Yo personalmente responderé todas tus dudas.